Dentro de la prevención está la capacitación que es lo que estamos haciendo ahora actualmente con ustedes y un estudio o una fotografía de datos de los municipios para determinar la edad de los municipios. Bueno, en este momento estamos realizando un trabajo de capacitación a los soldados de acá a Delgada gracias a la coordinación que hemos tenido al trabajo como su alcaldía, con el comandante de la tercera brigada aérea, con el coronel, que nos han abierto la puerta para que podamos capacitar a los soldaditos en cuanto a lo que es el dengue, el chikungunya y ahora el zika con el objetivo de poder trabajar el sábado 2 de abril que nos toca en el Distrito 4 hacer un mandato de nuestro alcalde según la ley municipal 236 ya en la cual declara emergencia por la enfermedad del dengue y el chikungunya poder llegar a todos los vecinos para pedirles que limpiemos su casa. Bueno, lo principal es saber, tener información de lo que es la enfermedad, quién la transmite y qué es lo que se debe de hacer y cómo prevenirla. En este caso a los premilitares se les está instruyendo información precisa de cómo realizar lo que es la eliminación y destrucción de criaderos en compañía y en conjunto con el dueño de casa que es el principal iniciador de lo que es la eliminación y la destrucción de los criaderos. Es un plan integral que se está coordinando con toda la subalcaldía y dentro de lo que es el cumplimiento de la ley 236 se está coordinando con los vecinos también para formar parte activa de cada una de las actividades de eliminación y destrucción en lo que es la protección de la salud pública tanto de los vecinos como los integrantes de cada una de las casas que están dentro de lo que es el Distrito 4. Gracias. Gracias.